Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les presentamos el resumen de las noticias de hoy viernes 21 de agosto del año 2020. No olvides suscribirse a nuestro canal en YouTube, active la campanita y reciba las notificaciones del contenido informativo de Radio Darío. Familiares informaron ayer jueves el fallecimiento del poeta leonese Carlos Pérez Alonso ocurrido en la ciudad de León. El poeta, narrador y crítico nicaragüense de 77 años se destacó como uno de los escritores más emblemáticos de los años 60. Según su cuñada Victoria Sandino, Pérez Alonso falleció por causas naturales la mañana de ayer jueves. Entre las obras más importantes del poeta Carlos Pérez Alonso se encuentran Nosotros o Tres, variaciones del estupor. El otro rostro, vida, el sol, cegua de la noche, orígenes y exilio, estancia y otras consignaciones, ocaso del tránsito, a mano limpia, el jardín de la cuchilla, entre otras. En otras noticias, el doctor Luis Rojas, originario de Ginotepe, perdió la batalla contra el COVID-19 ayer jueves en horas de la noche. Rojas era originario de Ginotepe, Carazo. Según fuentes cercanas a la familia, el médico presentó síntomas asociados al COVID-19 desde el 31 de julio y su estado se complicó el pasado 10 de agosto, por lo que decidieron llevarlo al Hospital Regional Santiago de Ginotepe, donde sirvió a la población durante muchos años. Por otra parte, una nicaragüense fue asesinada a puñaladas en Estados Unidos. Se trata de Belkice Rosales, una joven de origen nicaragüense que fue asesinada a puñaladas frente a su hijo en su casa en la ciudad de Sunrise, Florida, Estados Unidos. La policía confirmó que la mujer trató de pedir ayuda a través de la línea 911, pero al llegar al lugar ya fue encontrada muerta. El crimen se cometió la mañana reciente del miércoles por Casey Wilson. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue capturado ayer jueves. Les dejamos este reporte de la cadena Telemundo acerca del asesinato a esta nicaragüense. La policía de Sunrise identificó al exnovio de la joven como Casey Moore Wilson, de 28 años, y él enfrenta cargos de premeditada la muerte de la madre hispana Belkice Rosales. Tras varias horas de una extensa investigación, autoridades de la policía de Sunrise y el condado de Broward localizaron y arrestaron Casey Moore Wilson, de 28 años, alrededor de las 2 y 40 de la mañana, como la persona de interés en la muerte de su exnovia, Belkice Rosales, el día de ayer, que fue encontrada en el interior de su casa. El descubrimiento del cuerpo fue alrededor de las 8 de la mañana en el complejo ubicado en la cuadra avenida 89 Noreste, y investigadores bloquearon la escena con cintas amarillas y se vieron recolectando evidencia y conversando con los familiares de la víctima, mientras, según conocidos, identificaron a la joven entre sus 20 años de edad, origen de Nicaragua, y era madre de un niño de 2 años, y aseguran que vieron a Belkice y a Moore juntos en la mañana del crimen. Realmente eso pasa en todas partes, en todas partes, en todas partes matan y hacen desbarajustes y de todo eso, pero es terrible. ¿Qué cosa más horrible? Ay no, que Diosito me los cuide, pero es algo que no esperamos que suceda, lógico, ¿no? Nadie lo espera que suceda en su vecindario, pero es muy triste. Y es importante mencionar nuevamente que Moore enfrenta cargos de asesinato premeditado en primer grado y continúa en la cárcel de Broward Office, el BSO Main, y hasta el momento nosotros sabemos que más tarde las autoridades tendrán una conferencia de prensa sobre los detalles de la muerte de la joven Belkice Rosales. Eso es todo lo que les tengo desde Sunrise, Carolina Peguero, Telemundo 51. En otras informaciones, la Liga de Béisbol Profesional Nacional en Nicaragua corre el posible riesgo de recibir una sanción por parte de Estados Unidos si se llegara a confirmar que el nuevo equipo de Estelí, llamado Tren del Norte, cuenta entre sus dirigentes con la figura del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, sancionado por el gobierno norteamericano por medio de la ley Magnitsky en julio del año 2018. Sobre el tema, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Nacional, Apancasán Arce, manifestó que no le consta que Fidel Moreno esté metido en el equipo del Tren del Norte y explicó que se basan en el aspecto legal de las cosas para que una franquicia pueda entrar. Tiene que estar constituida como una sociedad anónima y ellos están constituyendo una empresa, aseguró. También Helmut Hurtado, directivo del Tren del Norte, señaló sobre el tema que Fidel Moreno absolutamente nada tiene que ver con ese equipo. A la vez confirmó que él, junto a Milton Lanusa, representan a la Junta Directiva. Y por último, las constantes alzas al precio de los combustibles han tenido un impacto directo en el costo de la canasta básica que, según el economista Luis Morillo, pronto podría estar cerca de alcanzar los 20.000 Córdobas de continuar en este mismo ritmo de las alzas. Hasta julio del año pasado, el precio de la cesta familiar rondaba los 14.159 Córdobas, según estadísticas oficiales. De acuerdo al economista Luis Morillo, con el precio de la canasta básica al día de hoy, con el actual salario mínimo más alto, que puede ser de 9.000 Córdobas, solo logra cubrir el 50% del costo. Gracias por haberse informado con nosotros. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube, active la campanita y reciba todas las noticias que prepara Radio Darío. Gracias una vez más y tengan todos buenas noches. Gracias por ver el video.